¡ONE PUNCHMAN! Comencemos de una vez Y bueno la primera pregunta es dejada por Cecilia Britania que nos dice Pregunta Y sin duda alguna este escenario me parecería espectacular De verdad me gustaría que en algún momento estas tres hicieran equipo Obviamente la logística es un tanto complicada por el caso de Saikos Pero tomando en cuenta en que actualmente las dos hermanas psíquicas salvaron a Saikos Es posible que en un futuro lleguen a reconciliarse Además también de acuerdo a lo que vimos en el pasado de Saikos Al parecer sentía cierta atracción por Fubuki Por lo que ya saben lo que dicen en donde hubo fuego cenizas quedan Así que la posibilidad de que estas tres hagan equipo en algún punto de la historia Creo que es bastante probable Además todavía tomando en cuenta que tenemos pendiente el arco de Tsukuyomi Creo que el escenario se plantea de una manera bastante viable Para que llegara a ocurrir en ese nuevo arco Pero bueno ya veremos Y ahora si pasamos con la pregunta 2 Que es de Fenix el guerrero inmortal que nos dice Pregunta Pokedra ¿Crees que con lo mencionado por el miembro de Tsukuyomi Apolo De que se vengarían de Tatsumaki ¿Crees que tanto Wan como Murata nos estén dando un indicio De que se vendrá para la historia del manga Todo un arco de Tsukuyomi En donde veamos como al igual que en el webcomic Tatsumaki va en búsqueda de esta organización de psíquicos Pero algo sale mal Siendo capturada en el proceso Y obligando que quizás su hermana Fubuki vaya en su rescate Pidiéndole ayuda claramente a Saitama y Genos Al menos para mi ese sería un arco muy interesante de desarrollar Tomando en cuenta que podría llevarse a cabo Luego del tema de los neohéroes ¿Qué piensas compañero de esta idea? Saludos Y bueno la verdad es que yo también creo Que Murata y Wan quieren desarrollar este arco A mi parecer a pesar de que en el webcomic No tenemos registro del mismo Podría ser algo así como el torneo de hartas marciales Y que a pesar de que en el webcomic no lo tuvimos En el manga si se desarrolle mucho más Y la verdad es que la idea del secuestro de Tatsumaki Me suena impresionante Aunque claramente para que esto tenga sentido Los enemigos tendrían que ser tan poderosos Como para poder atraparla O al menos tenderle una trampa Y bueno a pesar de que esto se ve un tanto complicado Debido al gran poder de Tatsumaki Si me cuadra bastante Ya que sabemos que uno de los principales problemas de Tatsumaki Es que ella no confía en nadie Por lo que podría ser que parte de este arco Ayude a Tatsumaki a comprender Que debe confiar también en las demás personas En este caso tal vez Fubuki Al verse acorralada Y saber que por su cuenta Jamás podría rescatar a su hermana Tiene que recurrir a pedir ayuda a Saitama una vez más De esta forma también ayudaría Que tengamos más interacciones de Saitama y Fubuki Y ver como esta reacciona Después de enterarse que solo es una conocida para Saitama Y de que manera Fubuki iría a pedir este favor Probablemente para este punto Ya haya comprendido Que no puede simplemente ir a exigir las cosas Y se porte de una mucho mejor manera Tal vez llevándole carne o algo por el estilo Sabemos que si le llevan comida gratis a Saitama Él va a decir que si a la misión Pero bueno sin duda alguna me gusta tu idea Y ahora pasamos con la tercera pregunta Que es de Anime Couples Lovers Y nos dice Pregunta ¿Crees que la técnica que Fubuki usó Para sellar los poderes de Saikos en el pasado Pueda funcionar con otras personas Que tengan poderes diferentes a los psíquicos? Ya que siempre ha tenido la idea De que en el arco de Dios Fubuki alcanzará la habilidad Del tercer ojo de la clarividencia Y quizás ella vea en sus visiones del futuro Como Saitama Quien para ese entonces esperemos Que ya le atraiga en un plano más romántico Muere luchando contra Dios Como una posibilidad en algún futuro Y ella por protegerlo Decide darle un beso para sellar su fuerza Convirtiéndolo quizás en un humano normal Aunque con esto el mundo pierda Quizás su único medio de protección Contra la amenaza Que representa al mismísimo Dios Saludos Pokedra Y bueno la verdad es que esta teoría Me suena muy interesante Sobre todo con respecto A la técnica de sellado de Fubuki Y si esta podría funcionar A gran escala con otros seres Tal vez incluso esta misma técnica Fue la que se utilizó Para sellar a Dios en un principio Aunque obviamente a una escala muchísimo mayor Ahora hablando más específicamente De tu teoría El hecho de que los poderes de Saitama Sean sellados Me parece una posibilidad interesante Aunque como lo mencionas Esto prácticamente sería Una sentencia de muerte para la humanidad Por lo que si es que llega a pasar Que los poderes de Saitama Sean sellados Yo creo que simplemente Sería de una forma temporal Para que posteriormente Saitama Por el bien de todos Pueda recuperar sus poderes O de igual forma como dije Tal vez utilicen este sellado En contra de Dios Para intentar contener su fuerza La verdad es que yo también creo Que Fubuki va a tener mucha relevancia En el futuro Pero bueno ahora pasamos Con la cuarta pregunta Que es de Nahuel Segovia Y nos dice Pokedrami pregunta es ¿Crees que hayan cambiado La personalidad que tiene Tatsumaki con Saitama En esta pelea del manga Para adaptar algún romance Ya que en la batalla De Saitama y Tatsumaki Del webcomic Ella solo se limita A sentir odio Sin embargo en el manga Están adaptando A una Tatsumaki Que se está divirtiendo Mostrándose alegre Y haciendo lo posible Para que esa diversión No acabe Eliminando los obstáculos Incluso luego de matar Al erizo gigante Se muestra que ella Es quien está sosteniendo A Saitama Y sin embargo Ella es la que le dice A él que la suelte Y bueno la verdad Es que yo también creo Que desde esta perspectiva La batalla del manga Está cambiando bastante Ya que en primera instancia En el webcomic Teníamos a una Tatsumaki Mucho más loca y salvaje Que no se veía Tanto sentido en sus acciones Y simplemente estaba Algo fuera de control Pero en el manga Podemos comprender Mucho mejor sus acciones Además de que también Al parecer Se está divirtiendo Con este combate Por lo que creo Que si es un hecho Que la personalidad De Tatsumaki Está siendo modificada Con respecto al webcomic Pero de eso A llegar a una versión romántica Creo que todavía Hay bastante distancia Ya que como recordaremos Por ejemplo También hubo escenas Bastante profundas Entre Tatsumaki Y Genos En el arco pasado Que a final de cuentas No llegaron a nada Por lo que a mi parecer Esto directamente Solo es la forma De dibujar de Murata Aunque lo que si creo Que es importante Es como Tatsumaki Va reconociendo Poco a poco A Saitama Y dándose cuenta De que este No es un héroe cualquiera Sino alguien Que realmente Está a su nivel Obviamente Como siempre he dicho Saitama es mucho más fuerte Pero Tatsumaki Jamás va a reconocer eso Aunque el hecho De que Tatsumaki Acepte que está A su nivel Ya es algo importante Y bueno Ahora continuamos Con la quinta pregunta Que es de Lakers Klein Yamato Y nos dice Pregunta Pokedram ¿Crees que todos Los Kaijin Y monstruos Que han estado Apareciendo En la tierra Sean obra Del poder divino De Dios Para purgar A la raza humana O estos tengan Alguna otra Historia de origen Saludos Y bueno Esta pregunta La verdad Es que se me hace Muy interesante Ya que justamente Ahora que estamos Trayendo los extras De One Punch Man Al manga Que por si no los han visto Se suben todos los domingos Pues justamente En ese lugar Observamos Como ha sido El proceso De que poco a poco Aparecieron los monstruos Y este incremento En la aparición De las criaturas Hasta el grado Actual de la historia En donde observamos Que la cantidad De monstruos Que aparece Es increíblemente Grande Por lo que Los héroes Ya no se dan Abasto Y observamos Que las personas Se encuentran Muy preocupadas Por su seguridad De esta manera Sin duda alguna Yo creo Que la aparición De monstruos Va a tener Un origen Muy profundo En la historia De One Punch Man Y como lo mencionas Es posible Que pueda estar Conectado con Dios De alguna manera Siendo tal vez Esta una de sus Maneras De acabar con la humanidad Pero bueno Ahora pasamos Pregunta número 6 Que es de Ángel Daniel Y nos dice ¿Crees que de alguna Forma la reputación Y la imagen De la asociación De héroes Se verá afectada Con la pelea De Saitama Y Tatsumaki Si se supone Que la base De héroes Era el lugar Más seguro Y que esté Siendo tan afectada Por esta pelea Tal vez haga Que la gente Piense mal De los héroes Y bueno Creo que eso Es directamente Un hecho Es decir La reputación De los héroes Está siendo afectada Gravemente De primera instancia Ya sabemos Que muchas personas Saben Que los héroes Clases Se fueron humillados Por Garou Así que este dato Será importante En un futuro Además de que También la aparición De monstruos No beneficia Para nada A los héroes Por lo que Poco a poco La inseguridad Se empieza a sentir Más fuerte En el universo De One Punch Man Y directamente Se culpa a los héroes Ahora hablando Específicamente De la batalla De Saitama Contra Tatsumaki A pesar de que Si va a causar Grandes efectos Sobre todo En la credibilidad De la fortaleza De la asociación Ya que como sabemos El primer día Que se mudan Comienza a haber estragos Pues la verdad Es que eso No va a ir nada bien Pero por otro lado La pelea en general Como lo estamos viendo Afortunadamente Para Saitama Y Tatsumaki Está siendo muy beneficiosa Ya que de primera instancia Observamos Como fueron capaces De desmantelar Una de las más grandes Pandillas de la ciudad Además de que acabaron Con una amenaza De nivel dragón Por lo que Sin duda alguna Estos estragos Dudo mucho Que alguien llegue A reclamarlos Es más A final de cuentas Tal vez se vean Simplemente como Actos heroicos Por parte de Tatsumaki El único problema real O donde si se causó Estragos Fue en la misma asociación Aunque creo que también Esto se puede ocultar Con que Tatsumaki Estaba enfrentando Alguna amenaza poderosa Pero bueno Ahora pasamos Con la pregunta Número 7 Que es de Emisario de la muerte Y nos dice Hi Pregunta ¿Cómo y cuándo Creen que adapten La pelea de Suiryu y Garou? Y bueno Esta pregunta Se me hace interesante Ya que para los que No lo sepan En el webcomic Tenemos una pelea Entre estos dos adversarios Que la verdad Es una batalla brutal Ya que en este punto Observamos a un Garou Que quiere redimirse Después de los actos Del arco anterior Mientras que Suiryu Está empezando A tomar su papel De héroe Pero en la organización De los neo-héroes Con lo cual Recibe un traje Que potencia Sus habilidades Por lo que Gracias a esto Podemos ver Una batalla Un tanto más pareja Aunque a final de cuentas Garou es capaz De demostrar su supremacía Pero directamente En este caso Al parecer Al parecer Del manga Las cosas Van a ser Por completo Diferentes Es decir De primera instancia Yo creo que Suiryu Si podría seguir El mismo camino Es decir Debido a que Querrá seguir Los pasos De Saitama Al convertirse En héroe Posiblemente Acepte la propuesta De los neo-héroes Mientras que Por otro lado La situación De Garou Va a ser Completamente Diferente Ya que Se supone Que este Está pagando Por sus delitos Y el plan De Bank Es convertirlo En su sucesor Por lo que Las cosas Son bastante Diferentes Al webcomic Mientras que En el webcomic Garou Era un fugitivo De la justicia En el manga Este ya Pagado Por sus pecados Y directamente No habría razón Por la que Suiryu Enfrentara Garou Por lo que A mi parecer Una de las claves Que se ha mencionado En el manga Es que a pesar De todo esto Y que Garou Comience a convertirse En héroe Muchas personas No lo van a aceptar Y podría ser Una de las razones Principales Del conflicto De la asociación De héroes Contra los neo-héroes Esto directamente Si podría justificar El enfrentamiento De Suiryu Contra Garou Ya que sin duda Alguna A mi parecer Es algo Que no deberían quitar Ya que creo Que muchas personas Queremos ver Ese épico Combate De artes marciales Obviamente Las cosas En este punto Van a estar Mucho más parejas Ya que sabemos Que Garou Perdió todo ese Poder que tenía Anteriormente Y en este momento Pareciera que Ha regresado A las bases Por lo que Un Suiryu Potenciado Con un traje De los neo-héroes Podría darle Una gran batalla Pero bueno Ya veremos Como Murata y Wan Manejan Esta situación Y este conflicto Ya que ahora si Pasamos a la octava Pregunta Que es de Italo Omar Acosta Alba Y nos dice Hola Pokedra Esta es mi pregunta ¿Cuál es el orden De los arcos Por venir? Solo he escuchado Del famoso Arco de los neo-héroes Pero en sus videos Hablan de otros Como el de la aldea ninja Y bueno Directamente Hablando específicamente Del webcomic Después de este Arco de las hermanas Psíquicas Tendríamos El arco De la aldea ninja Y también Tendríamos El arco De Sweet Mask Un arco Sin duda alguna Bastante interesante Por último Tendríamos ya directamente El arco De los neo-héroes Que este Como lo he mencionado Es más que nada Una saga O un arco Global Algo así como Lo que fue El arco De la asociación De monstruos Pero bueno Independientemente De esto Por ahora Yo creo que Otro arco Que si o si Deben introducir Va a ser El de la organización Sukuyomi Lo que no estoy seguro Es si va a ir Dentro de toda esta saga O por otro lado Se esperen a terminar El arco De los neo-héroes Para introducirla Honestamente No estoy muy seguro Hacia donde vaya la historia Pero bueno Más que nada Esos son los arcos Importantes Que veremos Más adelante Por cierto Si quieren resúmenes De estos arcos Déjenmelo en los comentarios Pero bueno Ahora si pasamos Con la novena pregunta Que es de Gabriela Pérez Y nos dice Hola Pokedra ¿Cuál crees que sea El cierre de este mini arco De Saitama Contra Tatsumaki? El cual está siendo Muy parecido al webcomic Pero con la introducción De los falsos psíquicos ¿Crees que Murata También hará modificaciones Con respecto a Flashy vs Saitama En su pelea de entrenamiento? Saludos desde Colombia Y bueno la verdad es que yo creo Que no va a haber muchas modificaciones Con respecto a la historia Del webcomic Lo único que si podría variar Es exactamente en el final Cuando Tatsumaki revela Parte de su pasado Como esto ya se explicó Anteriormente En el arco pasado Es posible que en este punto Se nos relate mucho más Acerca del pasado De Tatsumaki Cosas que tal vez No vimos Cuando experimentaron con ella En la organización Sukuyomi Por lo que a mi parecer Algo que tendrá Un cambio resaltante Va a ser Sobre todo Esa parte En la que Saitama Y Tatsumaki Hablan al respecto De todo esto Por otro lado También hablando De la batalla De Saitama Contra Flashy A pesar de que En el webcomic No es tanto una batalla Sino más que nada Un encuentro rápido Es posible Que en el manga Se extienda un poco más Y veamos algo Mucho más interesante Aunque claro Tampoco hay garantía De eso De cualquier forma También tengo Grandes expectativas Para el nuevo arco Pero bueno De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen su opinión Y teorías en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Edgar Iván García Leandro Valencia Alex Pilo Emanuel Castro John Charlie Cisneros Beat Benja López Alcojo Gamers Ernesto Albornoz Rain505 Rodrigo García Pani Morales Y Jonathan B Y ahora sí Nada más por añadir Adiós